bueno banda al fin es el día de triple manía vamos despertando son las 25 para la una pero pues qué tal ayer todo chido no y haciendo siempre toda su vida ha sido destruido ahorita vamos a ir a no sé dónde estamos disfrutando de las delicias de la ciudad de mexico 5 tacos por 40 ya llevo 8 adiós alan amigos estamos en el segundo día ya no me he cambiado no me he bañado es la cara de tranquilidad de una persona que no sabe ni cómo va a regresar a su casa mañana pero vaya triple manía estamos en sesión de fotos aquí improvisada con alan no neta que el alan tiene un hojazo a ver enseñan a la foto que le tomaste a paloma a huevo no así se ve no se ve el vaso lo quebraste no mames hijo de perro no se vea esta puta no se vea esta puta ya se vea esta puta ya se vea ya se vea vámonos 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 ya vamos en camino Vamos primero a hacer una parada técnica Para poder comer Y ya nos vamos Al evento Vamos a ir a la ciudad de México Ya todo chido, ¿sí o no? Exactamente, vamos por un lonche Pues bueno banda, hicimos una parada técnica Aquí a la taquería De El Fantasma Los tacos están bien servidos Este es un taco de pollo Pochugo de pollo a plancha Con pico de gallo y frijolitos Pero lo chido de esto fue que Nosotros nos veníamos para acá porque pues ahí está El señor comisionado de la H Comisión de Lucha Libre De la Honorable Comisión de Lucha Libre De la Ciudad de México, El Fantasma Ahora estamos aquí En Torta Super Astro Hablamos de comer de ahí, ahora vamos a comer aquí Qué pena, pero bueno ¿No hay lugar? ¿Alguno que se vaya a desocupar pronto? Estamos aquí en el barrio chino y vamos a probar unos panecitos al vapor Está bien bonito ¿Qué compraste tú? Voy a pensar que son como las viboritas que me como ya en Torta ¿Churritos de viborita? ¿Te gustó tu panecito? A ver Sí Ay qué hermoso Por fin de dos veces Después de dos veces que Nomás no se me hace Ya estamos aquí en Torta Super Astro Por fin Amigos estamos en la primicia en Torta Super Astro Y quiero que vean Que han censurado al último guerrero Como él está censurando a los lechadores del Consejo Mundial de Lucha Libre A ver Yo tengo una duda nada más ¿Por qué la torta de Lady Shani tiene chorizo? ¿Qué me están tratando de decir? Y janchichas Vámonos culeros Vámonos Amigos de Arras Trip Visor No venga vení Está pésimo ese Señor Super Astro se está viendo Eso están haciendo un cochinero con su negocio Neta está horrible No venga No la verdad Segunda vez que vengo Y no puedo comer Qué pésimo servicio Venimos acá a Torta Super Astro No que está lleno Fuimos a dar una vuelta al barrio chino Regresamos Pásele Entramos No como 40 minutos ahí tomándonos una coca Nos tomaron el pedido Y cuando le preguntamos que qué onda No, no es que yo les dije que ya no había servicio Nos dice un señor Cuando salimos Yo le dije bueno pónganlas para llevar Porque después llegó otro que siempre sí Que siempre no Cuando salimos a pagar Nos dice la cocinera Apenas las voy a hacer Discúlpeme Apenas las voy a hacer Voy retrasadísima Un señor mesero Pues si no No tuvo muy buena actitud con nosotros Todavía se enojó conmigo Pues para que se meten Para que se meten Si ya les había dicho que ya no había servicio A nosotros Nos dijiste que sí Para que no había servicio para que nos dejan pasar Si ya no van a tener servicio En fin Superastro Están haciendo un cochinero Por tu culpa voy bien enojada La triple manía Pero bueno Vámonos ya porque se nos hace tarde Ni el tiempo Ni el espacio Podré borrar Lo que no hiciste soñar Ay qué pena Creaste en mí Una nueva ilusión Aquí andamos en toda la vendimia Máscaras, playeras Lleva la máscara, la playera La máscara, el cubrebocas Ya compramos todas nuestras playeras Iguales de depremanía Amigos de Aracelona Ya estamos aquí adentro Por fin Después de una larga travesía Ya estamos adentro de Arena Ciudad de México Ya pasamos nuestro boleto acá atrás La locura, de verdad Pero por fin Alguna de esas de ahí abajo Y el amor tiene muchas recetas Los tiempos cambian Tengo cuatro años Repotado Triple manía 29 Bienvenido Bienvenido No les cañas cuatro años Esa misma gente que hoy Lo ha colocado como uno de los gladiadores Sensacionales El día de todo En cada uno de sus endios Porque hoy Está llegando hasta este día ¡En el mar a ver! ¡Ay, güey! ¡Fuerza ciudad! ¡Mentor de muchos gladiadores! ¡Pero siempre siguiendo la nobleza! ¡Frente a frente! ¡Los dos capitales! ¡Por un lado, Terror Púrpura, por el otro, leyenda americana! ¡Déjame, voy por la otra, Mirada! ¡Corre! ¡Se lleva sobre la soga, buscando la marcha por la estrellana! ¡Ese es el poderío que pide Estrella Córdica! ¡Oy! ¡Era estaría empapada! ¡Era Córdica! ¡Escuérdate! ¡Oye, abuelos! ¡Es bueno de Estrella Córdica! ¡Y cuidado con la escuela! ¡Oy, no manches! ¡Era Córdica! ¡Era Córdica! ¡Frente a frente a la América! ¡Era Córdica! ¡Era Córdica! ¡Puede más la victoria! ¡Oh! 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 ¿Dónde? 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 ¿En qué momento pusieron eso? ¡Ale, cuéntale! ¡Uno, dos, tres, a juego! ¡Ale, cuéntale! ¡Ale, cuéntale! ¡Uno! ¡Ale, cuéntale! ¡Ale, cuéntale! ¡Uno! ¡Ale, cuéntale! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Ale, cuéntale! 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 ¡Ahí va el agua! ¡Gracias! ¡Iguana! 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 que chingue su madre el villano a las 3 1, 2, 3 que chingue su madre el villano venimos desde Torreón nomas a verte Pimpi ¡A huevos! ¡Dinavitas! ¡Dinavitas! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡No mames, no mames! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Estoy a supe, estoy a supe! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Vikinga! 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 ¡Mierda! ¡Woooooooooooooooooo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! 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 ¡Qué buena derribada esa mona, eh! ¡Woo! 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 ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cero! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Madres! ¿Se pegó? No, salió por la pejada. No, sí, pero la última vez se andaba matando. ¡Ay, güey! ¡Ay, Pichu, pereza! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Qué perros suenan, ¿eh? Sí. Ahora sí, Pax. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Flair, 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 Flair. ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Pistwin! ¡Suamble! ¡Gracias! está muy bien acompañado está llegando junto con el Samuano junto con la reina del escándalo la guerra junto con Taurus ¡Salt! 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 Mejor suban al compayazo a las 3 1, 2, 3 ¡Mejor suban al compayazo! ¡Yo! ¡Miscil! ¡Vamos con la reina! ¡No he votado! ¡Miscil! ¡Recuerda! ¡Y usted han comply! ¡ identifying! ¡Yo le pego bachatera! ¡Oh! Ándale, por pinche gorda. ¡Van ella! ¡Van ella! ¡Van ella! ¡Voy al baño! ¡Van ella! ¡Van ella!